Estamos haciendo, digamos, varios lanzamientos o relanzamientos sobre fin de año. Ya está en marcha el operativo Felices Fiestas. Y la verdad que ya hoy anduve, ayer anduve por la calle, muy buena recepción de la ciudadanía. Viene muy bien el encuentro con ustedes para difundir. Es un operativo que continúa haciéndolo desde el año pasado. Los alumnos, llamados caminantes también, que egresan de la escuela de policía, futuros suboficiales, van a recorrer las calles de Resistencia y el Gran Resistencia. También ya están en Barranquera. Ayer comenzaron y están recorriendo. ¿En qué profundizamos por la experiencia y por tener algo más de recursos en que se cubran las 24 horas del día? Van a ser 450 hombres distribuidos en tres turnos. Sepa la gente, no portan armas, pero sepa la gente que están ahí para custodiarlo. La gente tiene que estar segura. Se tiene que sentir tranquila de que la policía del Chaco, el gobierno del Chaco, el ministerio, por supuesto, estamos ahí. Los caminantes van a seguir estando, siempre apoyados, por supuesto, por oficiales, por toda la infraestructura, la estructura policial. Estamos atentos a cualquier evento. No queremos, no esperamos que se produzcan, pero sin embargo es nuestra obligación desde el Ministerio del Poder Ejecutivo, desde la propia policía del Chaco, estar atentos. Por eso, hacemos un llamamiento a toda la sociedad, en todos los estamentos, a una convivencia armónica, pacífica, en el respeto pleno a los derechos, a la Constitución, a los derechos humanos, a todas las normas que en consecuencia se dictaron. Nosotros estamos para servir a la comunidad.